Música Los que vienes trabajando desde hace años Sí, en general Decir que la Universidad Popular tiene grandes profesionales pero con el título de Popular a veces se entiende mal y parece que nos dedicamos a entretener y tal y cual, pero estamos llenos de grandes compañeros y compañeras que son muy buenos profesionales en todas las áreas Deporte, cocina, informática idiomas, patchwork etc, etc Entonces, este año decidimos revolucionar un poco más y hacer más visible la labor de la Universidad Popular En este caso, mi área es Artes Plásticas y lo que hemos hecho es ampliar los objetivos hacia algo más profesional Entonces, nos hemos ido documentando etc y también debido a la demanda porque el alumnado cada vez pedía más y más y más y más y aquello de venir a conocer se ha convertido en venir a desarrollarme como profesional Entonces, eso es lo que hemos ido haciendo ¿Y de qué manera? Explícanos, Natalia porque ahora vamos a presentar también a otras invitadas que están aquí Bueno, voy a presentar ya porque está Serena Batista Bienvenida a la radio Buenos días Hola, buenos días Pero, el doble papel que desempeña junto a Natalia ¿No? Eres alumna de Nazaria en la Universidad Popular Sí, sí, sí Compañera 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 Bueno, ahora nos vas a explicar por qué te escribes en las clases de Natalia en la Universidad Popular pero antes quiero que nos comentes cómo se sacia esa necesidad que tienen los alumnos de aprender más, ¿no? O cómo te lo planteaste ¿De qué manera estás desarrollando este documento? De diferentes puntos El primero, expositivo invitando artistas del municipio y fuera del municipio para dar a conocer su obra y a su vez nos dieran clases magistrales enseñando su técnica Entre estos artistas el primero que quiso venir y hay que decirlo fue Juan Martín el acorelista famosísimo en Arucas y fuera de que tuvo la gentileza de proyectar su obra hablar de su trayectoria de una forma muy humilde muy cercana la verdad fue un regalo y además pintar una obra en directo comentando pues pequeños detalles yo hago esto para esto yo no hago esto para esto otro y fue genial la gente se nutrió mucho más etcétera así que ya no tienen un solo punto de vista el mío sino otro artista más después vino David Santana un artista de santidad que es poco conocido porque es muy tímido y también se dedica a la acuarela y otro tanto de lo mismo ya tenían tres vertientes en el mundo de la acuarela después vino Daniel Rodríguez que es especialista en acrílico es el artista que suele ganar los concursos de pintura rápida en Arucas y en todos los municipios porque es excelente tiene una técnica diferente constructivista una pincelada cuadrangular etcétera además es arquitecto y nada habló de su obra también y proyectaba sus mejores obras y hablaba de su técnica y pintaba además una obra decir que Juan Martín donó al alumnado hicimos una rifa y donó la obra que pintó un lujazo dada la trayectoria de Juan Martín con David Santana trajo sus obras también y otro tanto de lo mismo y con Daniel Rodríguez igual imagínate vengo a un curso vienen artistas diferentes enseño aprendo otra cosa y además tengo la posibilidad de tener una obra de un artista de cierta relevancia pues nada eso fue de octubre a diciembre ¿por qué de octubre a diciembre? para que el alumnado se nutrirá de diferentes visiones y a partir de ahí empezar a ejecutar a realizar después Serena Batista que ya lleva ya más de un año y medio dos años en clase de pintura pues aprovechando dijo vamos a aprovecharnos de Serena Batista que es historiador del arte vamos a preguntarle si le apetece hacer una conferencia y comenzamos a hacer las conferencias también y en colaboración con Alicia Padrón de la Casa Museo pues se planteó una conferencia en el Centro Municipal de Cultura de Arucas con Carlos Morón que ahí donde entra Serena Batista hay que decir que hace muy buenos retratos y a partir de ahí comenzamos con una formación mucho más seria y más profesional y el alumnado que hay que es muy numeroso pues ha ido desarrollando diferentes vertientes oye pues a mí me siento muy cómodo con el dibujo y se me da muy bien esta técnica pues vamos a exprimir esa faceta tuya y vamos a dejarla no bien si no gloriosa y así con cada uno de ellos y de ellas pues nada un día viene la vicecónsul de Guinea Conacri María Polido Duque por cierto no puede venir así que sus disculpas porque cuestiona este trabajo viene al curso de óleo no sabía que era la vicecónsul y voy y digo oye pues mira estoy intentando que ustedes pongan en Casa África para que salgan también del municipio de Arucas y sean realmente conscientes de lo que están consiguiendo porque son obras muy buenas ya no son principiantes pues María veía que se callaba y sonreía pues un día nos dicen oye yo soy la vicecónsul de Guinea Conacri y te puedo indicar cómo conseguir la sala no porque yo sea vicecónsul sino los pasos que hay que dar pues nada presentamos un dossier y en Casa África cuando lo vieron nos dijeron directamente en abril el mes de abril es para ustedes y ha sido la anterior exposición que hemos inaugurado donde Selena ha presentado aprovechamos también su faceta de historiadora del arte ese acervo cultural que tiene y como presentó junto con María Pulido a mí me tocó la parte de formadora también con Juan Jaime Martín que es el presidente perdón el presidente no el jefe de cultura de Casa África y entre todos planteamos esta exposición exposición solidaria que tiene el objetivo de dar visibilidad a los niños y niñas de Guinea Conacri esta exposición ya se mostró una parte el proyecto fue presentado en Arucas en el mes de en marzo en el Centro Municipal de Cultura ¿por qué? porque si el proyecto nace en Arucas quisimos presentarlo en Arucas en esta exposición esta serie de exposiciones hay una serie de obras y a medida que va pasando el tiempo y van habiendo exposiciones no siempre se presentan las mismas sino ampliadas si en la primera exposición había 20 en esta segunda Casa África pues hay casi 30 en la siguiente la Casa Museo habrán casi 50 en la siguiente que será en el Real Club Victoria pues habrá un mayor número más y así también en el Real Club Náutico y así vamos aumentando aumentando y al final del tour se venderán las obras con ese dinero se comprará todo lo que necesitan los niños y se llevará a través de dos ONGs comentar que los retratos son reales de niños y niñas de Guinea y nos lo han cedido una organización que es una ONG sin ánimo de lucro evidentemente que se llama Codecán que ellos son responsables de un colegio que han construido en Senegal y hemos hecho sinergia y ahí estamos estamos trabajando bueno cuantos caminos se han ido tomando a este proyecto inicial por eso te ha dicho que esto parece Juego de Tronos en el caso de Celina ¿qué te llevó a inscribirte en ya dice Natalia que no está para detener sino para aprender ¿no? ¿a ti qué te llevó a participar de las clases de Natalia en la Universidad Popular? pues es bastante inusual porque yo nunca había cogido un pincel ni vamos ni nada por el estilo ni una pintura ni un óleo ni una mezcla de color yo nada simplemente es porque yo soy especialista en un artista que se llama Carlos Morón un retratista y yo quería saber qué yo fui de Chismosa a la Universidad Popular la verdad yo quería saber qué había detrás de esa pintura detrás de lo que él retrataba ¿no? y cierto es aquí Natalia me hizo hacer dos retratos nada más y nada menos empezar por lo más difícil que bueno que yo sabía que era lo más difícil porque por mi formación yo sé que por la formación era lo más difícil de captar y captar una mirada por ejemplo pues me costó Dios y ayuda pero yo hice dos retratos sin haber cogido un pincel y vamos es muy bien ella que lo ve con buenos ojos pero sí capté las miradas y eso la verdad que sí y nada muy contenta muy contenta con la formación y si me pasé al lado oscuro como digo yo al lado oscuro pero no es el lado de la luz sí